hola gente qué tal bienvenidos nuevamente a mi canal bueno en este caso lo que les quería mostrar era simplemente muchas veces pasa que tenemos una llave de tubo que tenemos que sacar no sé 20 30 40 y vaya a saber si tenemos que sacar más o menos tuercas y tenemos la famosa como ya le digo la llave de tubo en este caso una marca bremen disculpen que diga la marca porque no me lo pagan pero bueno así bueno el tema es así gente como ya le digo para tratar de sacar muchos muchas tuercas y llámense siendo haciendo o tal vez para hacer más cómodo el trabajo para tratar de obviar el tema de la llave cricket y no tener que andar sacando uno por uno luego pasar al otro y uno por uno tanto bueno tanto aflojar tanto ajustar como aflojar verdad bueno la forma una forma más rápida sería usando esta llave de tubo con una agujereadora como podemos lograr eso lo que hacemos lo siguiente agarramos un tornillo un milimétrico este tornillo puede ser más largo no recomiendo que sea más corto pero a veces pasa que por el tema de la extensión de la máquina cuanto más corto entre más lugares y a veces pasa que no tenemos acceso porque el tope de la máquina no nos da podría ser hasta un poquito más largo largo que se necesite obviamente lo que hacemos lo siguiente obviamente si la llave de tubo desenrosca de este lado yo lo único que tengo hacer es esto este mismo tornillo lo doy vuelta lo coloco acá la otra ahí y este sobrante que tengo acá le meto una arandela también le mete una arandela queda de esta manera y luego le pongo un tornillo que aprieta una tuerca cuando ajusta la tuerca una vez ajustada esta queda bien hermana si quiero puedo agarrar con una morsa si fuese necesario agarrar con una llave inglesa o una de boca o una estriada para apretarla bien pero yo acá lo que me sirve a mí es enseñarles el ejemplo de cómo es este sistema una vez que hice esto agarra la maquinita ojerear abro cierro y ya quedó con el sistema que les digo que es tanto para ajustar como para aflojar se entiende gente y ya tenemos nuestro sitio y podemos sacar tuerca por tuerca o ajustarla tanto como ajustarla como para aflojar así que bueno luego retiramos si queremos otro tubo hacemos lo mismo le cambiamos la le ponemos la respectiva el respectivo tornillo con su respectiva arandela y tuerca y podemos así trabajar con cada una de las llaves tuvo que fuese necesario y así agilizar mucho el tema de lo que es el trabajo así que bueno gente gracias por ver nuestros tutoriales como siempre suscríbanse compartan de un like y si tienen alguna duda o quieren comentar algún otro experimento que conozcan pasenlo por whatsapp no hay ningún problema los comentarios en la caja y gracias como siempre por nuestros vídeos luego